Así de que señores se quedan en manos de DJ Chencho Vantage en este primer gran aniversario Drinks Team Vienes aquí, no tener miedo, ahora eres mío Vienes aquí, no tener miedo Vienes aquí, no tener miedo, ahora eres mío 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 Vienes aquí, no tener miedo Vienes aquí, no tener miedo, ahora eres mío 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bienvenido! Aria M1072 y Radio Planet. ¡Bienvenido! 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 totalmente vivo el estilo a través del vinil el maestro DJ Chencho Fantage 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 vamos a empezar a dar movimiento esto sí se lo quiero dedicar a todo el staff de Chester, donde están Chester, levanten la mano esta noche, audios, iluminación la historia de la vida con Faraday y New South y New South DJ Richard King bienvenido Richard bienvenido Richard King 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 y pues bueno aprovechando también quiero mandar saludos a toda la banda Starline que está esta noche aquí también a los Remembers que están aquí también esta noche bienvenido señores bienvenido bienvenido Richard King bienvenido Richard King fíjense los hombres como buenos los mujeres mujeres manos arriba mujeres manos arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.